Tengo que confesarte, no paro de pensar en ti Yo suelo pensarte, te imagino junto a mi Tengo que olvidarte, te lo juro ya lo sé Pero solo pienso en ti, aunque sé que no está bien Olvidemos todo lo que pasó, porque estar sin ti me duele Aunque por fuera tú me digas que no Por dentro sé que todavía me quieres, quieres volver Volver a estar conmigo, aunque por fuera tú me digas adiós Y me dejes solo en el olvido, tengo que confesarte No paro de pensar en ti Yo suelo pensarte, te imagino junto a mi Tengo que olvidarte, te lo juro ya lo sé Pero solo pienso en ti, aunque sé que no está bien Todavía creo en ti y en nosotros dos Aún me enloquece tu rostro amor En mi pared sigue nuestra foto Manejaba y eras mi copiloto Quieres volver Volver a estar conmigo, aunque por fuera tú me digas adiós Y me dejes solo en el olvido, tengo que confesarte No paro de pensar en ti Yo suelo pensarte, te imagino junto a mi Tengo que olvidarte, te lo juro ya lo sé Pero solo pienso en ti Aunque sé que no está bien Pienso en ti porque lo nuestro es distinto Lo sé, ya me lo dijo mi instinto Todo lo que fuimos, lo que extrañaremos No estando juntos nos enloqueceremos Y yo estoy pa' ti, tú no estás pa' mí Porque no olvido las cosas que contigo yo aprendí Por los besos, los abrazos, las caricias que te di Porque todavía siento lo que algún día sentí Tengo que confesarte No paro de pensar en ti Yo suelo pensarte Te imagino junto a mi Tengo que olvidarte Te lo juro ya lo sé Pero solo pienso en ti Aunque sé que no está bien Aunque sé que no está bien Tengo que confesarte No paro de pensar en ti Yo suelo pensarte Te imagino junto a mi Tengo que olvidarte Te lo juro ya lo sé Pero solo pienso en ti Aunque sé que no está bien Yo quiero olvidarte Pero solo pienso en ti Aunque sé que no está bien